Gracias. Gracias. Resonancia o por actas personales. Adelante, por favor, Reina. Gracias. 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 Y menciona que hay dos formas de trascendencia. La primera es poder ver, observar un universo, en este caso la naturaleza y saber que somos parte de ese universo, de esa naturaleza. Esa sería la primera. La segunda sería ver, observar hacia adentro de nosotros mismos sabiendo que ese universo, esta naturaleza, está dentro de los seres humanos. ¿Qué camino elegirán ustedes, querido auditorio, al final de esta conferencia? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este segundo día del primer Conferso Internacional de Psicología proveído por el Instituto Mexicano de Psicología. Cuando yo estaba reuniendo, virtualizando el material para esta conferencia en la búsqueda de estos videos, me pasó algo. Amistad viendo este tipo de videos, grandes camiones, totalmente disinternizados, salvadas, volantes, majestuosa coordinación, caminos hacia la naturaleza. Y yo quiero preguntarles, si ustedes pudieron desarrollar esta observación, esta atención puntual a este video. ¿Quiénes de ustedes, aunque sea de forma breve, pudieron evocar una especie de regocijo, una especie de contento, algo de calma, algo de paz? ¿Quiénes pudieron, aunque sea de forma breve, experimentar esto, mientras se deshacieron esta observación? ¿Te van a sumar? ¿Quiénes? ¿La mayoría? ¿La mayoría? Y todos. ¿Qué es lo que se va a sumar? ¿Qué es lo que se va a sumar? ¿De pacιά sumar? ¿Qué es lo que se va a sumar? ¿Qué es lo que se va a sumar? Si no parece, me asociaron varias preguntas. ¿Cómo es posible? Si ninguno de nosotros está ahí, este verdor, este follaje, ¿no lo debemos distribuir realmente? este olor a humedad de este río corriendo tal vez estos rayos de luz volándose a través del follaje de las copas de los árboles tampoco sentimos este abrazo cálido ¿cómo es entonces que podemos invocar todo esto? porque además casi sin mi amor a invocarme ninguno hemos estado aquí tal vez en lugares parecidos en un terazo de naturaleza en un lugar con agua pero este casi me todo se podrá asegurar que no, ninguno ¿cómo es que si no? teniendo algo por primera vez sin tener ningún referente no somos un futuro tal vez dentro de los que levantaron la mano se generó lo que ahora se llama la sinestesia la sinestesia en muchas palabras es este esta experiencia que se recibe desde el exterior a través de un sentido se reporta no sé por ejemplo es posible que a uno de ustedes viendo este video experimentara este calorcito del sol viendo este video a la mejor de forma momentánea experimentaron un aroma a humedad a hierba antes de los noventas la sinestesia era pura especulación sin embargo ya está comprobada en otros muchos foros yo he mencionado a este de Ítalo en donde hizo varios experimentos al respecto en un saborcito donde alta fidelidad en donde reproducía con tal fidelidad sonidos que las personas empezaban a describir caromas sabores e inclusive imágenes solo con el ahora bien a lo mejor alguno de ustedes llegó un poquito más a ver y es eso que se denomina actualmente el ASMR que por sus siglas en las palabras en inglés es algo parecido a esta respuesta sensorial mediana autónoma quiero decir que ante un esquema de un examinario el cerebro produce un éxtasis una experiencia extra se le llama coloquialmente un órgano cerebral no voy a en el ya no voy a en el que va en el mamá no se preocupen pero se dice que se experimenta a nivel futuro que ha venido hoy a bastante y veinte de cómo hacen ese más siglas cómo opera esto que vemos por primera vez escuchamos por primera vez y nos evoca muchísimas cosas para intentar dar respuesta a esto este es el tema que estoy presentando resonancia resonancia corporal trans personal tres poderosas palabras tres majestuosas palabras que curiosamente han sido desesivas han sido minimizadas y aunque si se reconoce su existencia no se les han dado a esta integralidad para descubrir verdaderamente teorísticamente eso es lo más iré poco a poco hablando de cada una de estas majestuosas palabras para que las filan y necesariamente para hablar de la primera palabra tendremos que hablar de que aunque las explicaciones la mayoría de lo que hablo es una explicación una fundamentación física voy a evitar las explicaciones complicadas porque más o menos esto valía y voy a intentar hacerlo más sencillo cosas desde el principio de este nuevo mundo de nuestro avance científico los pioneros en la ciencia determinaron categóricamente que como absolutamente todo era materia materia visible o invisible y entre estos dos extremos había un grados de solidez una gradación de solidificación este concepto fue avanzando fue en muchas manos en el libro de la filosofía opinara alguna religión y decía bueno si todo es materia el espíritu está conformado en la cinta esencia esta posición muy sutil está por arriba en los cuatro elementos que la tierra el agua el fuego el aire esta esencia que era en realidad estoy avanzando o comenzó avanzando en ciencia se descubrió que hacia el interior de esta materia en realidad lo que había era energía es decir en un primer paso se descubrió que el átomo era el primer grope y conformaba todo dentro del átomo había la cinta y que estaban en constante movimiento esto es muy curioso porque el concepto de energía lo utilizó Aristóteles con un concepto muy similar a muchísimos muchísimos antiguos y en su concepto decía esta energía es algo que siempre está trabajando siempre está en movimiento entonces nuestra energía está dentro de la materia llega un momento en donde empieza a revolucionar todo el conocimiento todo el espacio que se vayan y entonces es todo está hecho de la energía por lo tanto todo está hecho de un movimiento constante la energía no se crea ni se destruye simplemente se transforma pero de hecho es uno de mis argumentos para la patatología transversal que habla de muerte es y sigue siendo ya de hoy pura especulación no sabemos si es un inicio si es un final si es una transición no sabemos si en realidad es pura especulación aún la declaración médica de que hay un cese de energía de energía y de energía y de energía se transforma en qué es una transición y entonces resulta ser que esta energía realidad se trata de una naturaleza de movimiento una cualidad vibracional en donde se está representando por ondas esta cualidad vibracional la medición de las ondas es complicado porque depende de el emisor el medio que afecta el medio que se compara el receptor y el largo del sur pero lo que si es común a todas las ondas es que están constantes movimientos es que constante movimiento atiende entonces algo que vamos a lograr resonancia la resonancia no es otra cosa más que esta tendencia de un sistema a oscilar o a migrar impulsado por ciertas fuerzas que pueden llegar a alcanzar su máxima vida aquí está el sistema o acumula cada vibración el mejor ejemplo que tengo para más o menos significar esto es el de un aparato de radio si ustedes van a tener la curiosidad de ver cómo funciona cuando se toca se da diar una perilla de las informaciones el daño del aparatito permite una frecuencia 100 de la raíz y la emisora transmite en la misma frecuencia de tal forma que a través de las antenas se distribuye esta vibración esta frecuencia el pequeño aparatito al estar igualmente sintonizado con esta frecuencia se conecta con la emisora y el radio es pequeño que expande esta frecuencia de tal es como si y como yo soy fan del que habla del aprendizaje con descubrimiento el aprendizaje en activo vamos a ver si esto es cierto ya que tenemos casi casi vamos a ver les voy a pedir que al compañero que tienen a su derecha le pidan permiso de poner su mano derecha en su hombro izquierdo pregúnteme si dice el hombro muchas gracias por esto por bloques es un bloque pregúnteme con el suelo pregúnteme con cosas suelo vamos a cerrar el circuito esta fila pregúnteme pregúnteme si es que hay en el frente y deposite su otra mano en el hombro correcto ya pregúnteme al del frente siempre que pregúnteme sobre todo eso que está es que ¿Qué pasa? Acá te vienes, acá te vienes Acá te vienes Muy bien Les voy a pedir, entonces Entendiendo estos pensamientos de museo, que vieron naturaleza, la bebida, los sonidos, el amor Empiecen a hacer una vibración con su mano, no con su cuerpo Con su mano, ligerita sobre nuestro compañero, compañera, conocido y conocido Empiecen a hacer una vibración suave, 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 bien agarrada No así, así Las mujeres están agarrando así Dileamente a cada quien Comiencen a vibrar, comiencen a hacer esta vibración Muy bien Muy bien Recuerda pedir Que no nos ponen conmigo El incremento Esta vibración La voz La voz La voz La voz El tema El tema El tema El tema ok, poco a poco bajando a la primera frecuencia migracional ok muy bien y finalmente vale que sensación corporal esa experiencia de ahorita y aquí ustedes me dicen cómo es muy interesante si me quiero encontrar una que me da esta experiencia vibracional a la mejor reportada con no solamente con sensaciones sino con pensamientos con respuestas de algo lo que yo soy es que el compañero o compañera a la mejor la primera vez que me está participando a la mejor se sabe que se puede todos durante el primer movimiento casi me atrevo a acelerar que se coordinaron difícilmente alguien llevaba otro ritmo se sintonizaron con el mismo ritmo con el mismo ritmo con la misma frecuencia aquí lo es elucinante que vino Victoria es que así este ejemplo tan duro tal vez o tan sencillo lo experimentamos siempre en todo como para empezar seguramente ustedes han escuchado la existencia de la personalidad de la personalidad de la que es este latir el el propio de la tierra que hasta hace unos años estaba en 7.83 y a partir del 2012 algo así subió a 13 o 14 de la esperanza de una vibración sencilla pasó a un poco más fuerte tal vez alguno o algunos de ustedes en la segunda vibración se hicieron tal vez cómodos tal vez acabó de onda tal vez más activados pero esto sucede desde que ustedes son las disciplinas que se despiertan en 24 por ciento esta vibración de todo lo que es materia de todo lo visible e invisible nos está afectando vibracionalmente son las películas de todos ustedes pero cuando yo descubrí y dice ah que no dios a la parte de la de esto más o menos empieza a clarificar cómo está el centro de este tema estos sistemas estos circuitos que ustedes conformaron en sus bloques y sillas también pueden explicar otro tipo de circunstancias bien vuelvan a poner sus manitas como las tienen en este momento voy a escoger alguien de su bloque para que pase información ¿de acuerdo? lo que van a hacer ustedes es que van a escuchar un compañero de acá de al lado y van a transmitir esta información de acuerdo lo que reciban es lo que transmiten ¿de acuerdo? vamos a ver si se sigue a ver si se sigue si vean para allá no me tocan ustedes no vamos a hacer la no 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 transmita lo que yo les dije a las personas del mundo transmita estas palabras no ha llegado todavía está bien está bien si te mando dormía todavía a lo mejor no tiene calorías suficientes ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó aquí 248 kilómetros por segundo corresponde a la velocidad de el sonido acá hay ahí 300 mil kilómetros por segundo corresponde a la velocidad de el aprendizaje ¿viste aquí bailar? esta es la velocidad de pueda ver Robert Sheldrake y el físico británico, sobre los campos mórbicos, sobre los campos mórbicos. Robert Sheldrake dice que cada especie, animal, vegetal o mineral, tiene o está conectado con esta mente colectiva en donde los campos dentro de esa misma especie se transmiten a toda la historia, a toda la gente y a toda la mente. De esta manera, así como se subió ahorita, donde la aprendizaje fue hasta allá, y la información fue terminada. En realidad muchos de ustedes no sabían por qué o por qué, pero tenía el reconocimiento. Robert Sheldrake dice que lo que sucede es que basta con que un individuo de la misma especie desarrolle una habilidad para que el resto de los miembros de esa especie se les facilite muchísimo más esa habilidad. Esto, damas y caballeros, explica de alguna manera lo que es la memoria racial de Freud, lo que es lo que es el inconsciente colectivo de Jung, lo que son los circuitos mentales de Jung y Leary, lo que son las cuestiones transgeneracionales del sector político. dentro de un sistema dentro de un sistema dentro de una especie, se genera un conocimiento que se transmite del individuo en individuo en la iglesia. Así como. Y lo podemos ver con nuestras nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nosotros mismos lo que son los que son las personas que다는 de Jung. Super Sheldrake decía que esto se hace por resonancia, con lo que es verdad, ¿de acuerdo? Ok. esta resonancia puede ser evaluada de tres maneras la primera con un enfoque abstracto un enfoque materialista o un enfoque hacia el cuerpo humano voy a dar un ejemplo de cada una el enfoque abstracto se subdivide en una resonancia sonora son una resonancia visual y una resonancia cronática lo curioso por ejemplo de la resonancia de esta vibración que impacta y se retroalimenta por el mismo sistema es que nosotros tenemos una audición que va de 20 a 20 mil hertz esa es la frecuencia que nosotros podemos escuchar por lo tanto por arriba de esto hay ultrasonidos los podemos escuchar o no están vibrando los brazos existe la demostración de los distrasonidos los amantes los amantes sonidos menores a 20 de los provocan dolor de cabeza en algunas personas náuseas amistad amistad batida y un largo etcétera un electrodoméstico un estos aparatos de lima si no están funcionando correctamente son un gran un intransomismo que empieza a hacerse en las personas por eso muchas personas dicen que hay fantasmas hay fantasmas hay fantasmas no son intransomidos y algunos el otro doméstico se están generando intransomidos no los cantamos pero no se impacta si ustedes han experimentado esto probablemente tengan un método doméstico que estén funcionando bien o si pueden generar otras cosas el celular tenga seguridad mientras sonidos absolutamente sonidos ahora bien si ustedes se sienten mal y en el lugar donde se sienten mal no hay en estos domésticos entonces se tienen matando la resonancia visual se refiere a este tratamiento del equipón sobre el holograma en donde voy a quitar la explicación de un aspecto de un holograma con estas simulas patas mapóricas y cabezas como bien comprendido pero precisamente eso es una posible explicación al funcionamiento del cerebro al funcionamiento del cósmico igualmente la resonancia traumática nosotros podemos ver de acuerdo a esta visión que podemos en la novedad en un rato de 400 a 700 nos ponemos la novedad en la que gastamos con la colores pero hay hasta 1.400 y por debajo de los 400 iguales en realidad todas estas personas que se consideran claraudientes o claraudientes no tienen ninguna situación inmunística o esotérica es cuestión física y no estoy imaginando a esas personas al contrario estoy activado para ver una explicación asequible manejable entonces son personas que muy probablemente tienen este rango de audición superior a nosotros este rango de audición superior a todo el mundo no tienen nada que ver en nuestras conexiones a otras abuelitas es un hecho hay personas que escuchan escuchan sonidos oídas hay personas que ven un sete de colores que no conocemos hay personas que logran ver este tipo de hologramas y no son personas con conexiones al dictamundo no es una visión física demostrada católica el enfoque materialista es otra cosa más que lo utilizamos sobre los objetos las sillas cuando están sentados este mueble está vibrando a una frecuencia muy baja de tal forma que lo podemos ver lo podemos tocar pero está vibrando esa silla la gente visible está vibrando les está dando un masajito y les sabe qué es todo eso ahora muchas veces esta es una paradoja la sociedad vibracional es por fuera los objetos visibles sólidos vibran en una frecuencia muy baja pero hacia el interior de ese objeto la frecuencia de la tonelada está altísima y captamos ambas por eso los objetos que nos gustan más que otros nos llaman la atención por esta resonancia de nuestra vibración y la vibración del objeto inclusive un objeto que nos gusta nos sale más importante para la comprobación de esta vibración a otro nivel ¿de acuerdo? bien pasemos a lo que es esta resonancia corporal es que en base que todos tenemos es un cuerpo en realidad es una identidad de experiencia y de expresión experiencia de todas las situaciones que nos pasan alrededor y esta consecuencia expresión o reacción a raíz de eso que nos pasa ¿ok? lo curioso aquí dando esta logística que yo les tengo en este caso es ese cuerpo que ustedes tienen no es un solo circuito vibracional un solo circuito energético mentira somos poseedores de casi sistemas energéticos vibracionales casi al mismo nivel si la energía vibracional se desifica en otro objeto ustedes poseen entre otros muchísimo una energía vibracional que se solidifica en un otro energía vibracional para solidificar sus páncreas sus pulmones y demás órganos cada órgano cada célula es un circuito energético vibracional por eso no es metafórico eso de que ustedes tienen un universo un cosmos en su interior es antéctico imagínense este cuerpo del último barco con muchísimas comunidades y las anales energéticas simultáneamente por eso hay muchas cuestiones que son importantes para el cuerpo para la salud la comida la comida tiene una frecuencia vibratoria que puede o no sintonizarse con nosotros puede o no hacerle bien a su hígado depende de la frecuencia vibratoria de la comida de la fruta de la negra de la carne en otras ocasiones se le ha criticado esto la frecuencia vibratoria de un cadáver eso dice ¿no? ¿cómo ingresa al sistema vibracional desde esta perspectiva se quiere cobrar cosas vivas pero ese es el que sí es el que usted no quiere en realidad es el cosmos desde esta parte vibracional cada órgano cada sistema cada célula complica más el concentrado hay más ¿verdad? llegamos a esta parte que creo que se mató amplia y la calabada noche el día de ayer y esta transpersonalidad como su nombre significa es ir más allá de la masa más allá de los estudios de creencias más allá de los roires que nos dan cuentos y la que es en el año 1967 ya 50 años de que habrá más de un cierto clamante presidente de la APA dijo damas y caballeros les presento la fuerte fuerza psicológica denominada trans personal que de hecho inicialmente fue en plan humanista pero está que corrigió y trans y con realidad pues el psicoanálisis ya pasó de moda eso dice nada lo digo y lo digo para que no haya problema el constructismo ya pasó bueno el humanismo ya pasó lo 30 y es lo trans personal ¿no? y vuelve para matar marco hablar y dice pues es que maese todo y nos generó el 50% de la psicología enferma y nos toca a nosotros los trans personales poner la parte y yo siempre lo digo nada más que se murió si les es un como en estos mandato relativa y nos vamos a continuar con sus cargos apoyos para terminar de una forma más que arriba en donde hay muchísimos nombres y signos ¿no? esta viva pro que no 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 ¿Cuál es el atractivo de esta transpersonalidad? Porque suena como que aparto lo mismo, a la misma gasta que lo devolvamos y el aspecto primordial de la transpersonalidad es esta especie. Nos han enseñado que hay individuos en la boda desde la concepción biopsico-social y ahora espíritu. Pero en realidad, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cómo rayos se puede abordar desde un enfoque clínico, desde un enfoque psicoterapéutico? Porque estamos a años luz de parecernos a cuestiones de energía, de... Bueno, la sumergia es el otro, por ejemplo. Pero en cuestiones místicas, esotéricas... No, por ahí no va la espiritualidad a más todavía. Y es importante mencionarlo en este poder, en este momento internacional. La espiritualidad, una de sus maneras para entender una conexión con el todo. Que es eso, lo que me he explicado desde la verdad de la humanidad. Es una resonancia, vibración. No es otra cosa. No es otra cosa. La espiritualidad significa resonancia, por ejemplo, que a través de esta vibración que todos ustedes tienen, que están conectados con el cosmos. Con el todo. Esa es la espiritualidad. Por eso, desde lo transpersonal, nos importan los hábitos que come el individuo. ¿Cómo están en su estado del ánimo? Todas estas frecuencias vibratorias que pueden sintonizarse o no con el todo. No hay que confundirse con que la espiritualidad es algo inaccesible, algo que está como oscuro, como hay que iniciar unas cuestiones ritualísticas. Y esto no demerita el aspecto espiritual. Al contrario, lo lleva a un rango que puede ser manejable, cohesible. Entonces, es la espiritualidad. En realidad no es una resonancia que tenemos a través de todos nuestros sistemas con el cosmos. Este cuerpo que tenemos no nada más es físico. Tenemos diferentes capas internacionales. Se habla de... Se llama cuerpo. Se llama, como, crías y rugas al alrededor. Está el cuerpo etérico. Está el cuerpo astral. Está el cuerpo mental. Está el cuerpo causal. de alguna manera estuvo muy representado y empacado y valorosamente en esta película del secreto en el que se tuvieron que hacer ciertos pasos para la constitución, la materialización de algo no es nada que lo hacemos a través de este cuerpo como probable es claro la referencia electromagnética en un cuerpo puede ser venido los demás aspectos están los esposos rusos, iria con su cámara iria en el campo de todos estos colores conocidos y conocidos entonces vamos a conocer esta espiritualidad explicada en estos aspectos físicos nos llevan a tomar varias determinaciones la primera que tal si dejamos en considerarnos como psicoterapeutas como podemos hacer ser terapeutas el terapeuta implica un idioma a muchísimas más cosas lo hemos planteado en muchísimos foros no se trata de meter al individuo al consultante en nuestra técnica es un narciso esto por ahí en una entrevista en la reunión que hablaba de un entrenamiento a los profesionales no se como sea tu vida pero lo vamos a ver desde esta perspectiva que es la experiencia ¿qué tal si no de defender estas corrientes y nos volvemos integrativos nos volvemos autísticos ¿qué tal si esta espiritualidad que la podemos captar desde un con la conciencia modificada sintiendo esta vibración en el mundo podemos tener muchos más elementos para que todos los estudiantes que le devolven hacia los pacientes hacia los los pacientes una vez una frase maravillosa que dice si tú quieres ver al mundo en un grano de arena si tú quieres ver al cielo en una flor tendrás que ser capaz de sostener el infinito en la palma de tu madre y a la eternidad en tan solo un momento ¿qué camino de la salida de la presencia de los ciudadanos y de los doctores ahora saben cuál es una de las patatas de nuestra vida de la vida muchísimas gracias hasta luego y la próxima y la próxima de la próxima Gracias por ver el video.